Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar de este raro McLaren, o sea Mercedes-Benz SLR McLaren 722S y bueno, es precisamente McLaren Edition, la edición de este auto, que busca nuevo dueño y bueno, forma parte de la última edición creada de este auto super deportivo la única obra de la división McLaren Special Operations y puede que también sea la más llamativa si a alguien le gusta, vayan preparando casi un millón de euros, algo así como un millón de pesos chilenos y bueno, ya ha pasado algún tiempo desde que a principios de los 2000 Mercedes-Benz y McLaren por aquel entonces una fructuosa relación en la Fórmula 1 decidieron aunar fuerzas para crear un auto de calle bueno, de aquella colaboración nació el Mercedes-Benz SLR McLaren un auto deportivo de gran potencia y un diseño realmente atractivo y aunque la relación no terminó todo bien, que se esperaba para el recuerdo de una buena cantidad de evoluciones y ediciones como por ejemplo el Stirling Moss o que nos ocupa el McLaren Edition ahora uno de sus ejemplares está en estos momentos en venta una versión que como puede verse no es ni mucho menos discreta aportando los colores del equipo inglés con su famoso naranja papaya y un negro brillante pero que tiene además interesantes añadidos a nivel mecánico que lo hace muy interesante ya que la única versión desarrollada por el ya que fue, recordemos, la única versión desarrollada por la división McLaren Special Operations como se puede ver fácilmente en las imágenes hay un nuevo kit aerodinámico para mejorar el downforce, también un sistema de suspensión mejorado y una buena cantidad de componentes de construcción ligera que hacen que este SLR sea 50 kilos más ligero pero también hay mejoras en el motor con un software de gestión del motor actualizado intercoolers mejorados y un escape especial de McLaren todos estos detalles el motor V8 sobrealimentado de 5,4 litros de este Mercedes pasaba de los 650 caballos de fuerza a los 750 caballos de fuerza y bueno esta unidad roster, la última en este color llamativo es uno de los 25 ejemplares de esta versión que construyó la marca McLaren en 2011 cuando la producción del SLR ha terminado dos años después o sea, dos años antes solo eran solo seis eran de tipo convertible como este del que estamos hablando con el añadido además de que se trata de la única unidad adaptada a los Estados Unidos por todo ello no es de extrañar que este automóvil tenga un precio de altos vuelos exactamente la empresa Motor GT pide por él algo más de un millón de dólares casi un millón de euros algo así como algo así como tres millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao 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 ni veamos